Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar de mi aplicación favorita para aprender a tocar piano. Antes que nada recuerden que todos los links de lo que les voy a mencionar están ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Así que bueno, ahora que estamos en esta tanda de los videos de aplicaciones para aprender a tocar diferentes instrumentos, vamos a ir con esta aplicación que nos va a ayudar a aprender a tocar piano o teclado. ¿Por qué es importante aprender a tocar piano o teclado? Bueno, porque ahora en los estudios de grabación el instrumento principal con el que nos vamos a encontrar generalmente es un teclado que nos va a ayudar a crear todos los sonidos que vayamos a poner en una producción a través de MIDI, a través de sonidos MIDI y a través de la síntesis. Así que sin duda este va a ser un instrumento que nos va a servir un montón. Y pues he estado investigando un poco, buscando diferentes aplicaciones, mirando cosas. Incluso me encontré con que Quincy Jones tiene una aplicación para aprender piano. Sin embargo, no es la aplicación de él la que he escogido para este video, porque había ciertas limitaciones en su librería, ¿vale? Entonces esto va a ser muy importante, que tengamos una librería amplia para que podamos estudiar diferentes géneros. Y la aplicación con la que me encontré que da esta opción es con Floki. La librería es lo primero que me llama la atención de Floki, lo que la hace muy interesante para mí, lo que me atrajo a ella. Y es que tiene una librería que va desde la música clásica, el jazz, hasta el pop moderno, rock and roll, música de películas. Entonces tiene una variedad enorme para ofrecernos de opciones para que podamos aprender con ella. Lo cual me parece genial, porque al final, como vamos a aprender generalmente un instrumento es imitando canciones de otros. Podemos aprender cosas de técnica y tal, pero las canciones de otros que nos muevan y que nos llamen la atención son el principal elemento para ayudarnos a aprender a tocar un instrumento, a poder aprender a interpretarlo y a entender la música. La música que vayamos a interpretar es bastante importante y Floki nos ofrece una librería bastante amplia para poder aprender. No solo la librería, sino que además tiene cursos para aprender escalas, acordes, improvisar con acordes. Bueno, nos da ahí un montón de opciones para desarrollar cosas de teoría y de técnica. Además, su interfase es súper intuitiva. Podemos ingresar a través del ordenador, el computador, podemos meternos a la página web y desde ahí ya podemos utilizar Floki. También podemos descargar la aplicación en el celular, la podemos descargar en el iPad. Entonces tenemos una opción bastante portable para lo que queremos aprender. Otra cosa que me gusta bastante de esta aplicación es que cuando escogemos una canción que vamos a interpretar, pues nos da los diferentes niveles de cada canción. Nos da el básico, el intermedio, el avanzado y el pro. Diferentes niveles que, claro, va cambiando la complejidad de las canciones que entran dentro de cada una de estas librerías. Y es interesante que cuando entramos a los videos en que vamos a aprender a tocar las canciones, nos muestra tanto el teclado arriba donde va tocando las notas, los acordes y abajo nos va mostrando la partitura. Me parece buenísimo eso porque así vamos aprendiendo tanto la interpretación como a leer la partitura. Esta nos va dando un feedback de si estamos haciendo las cosas bien, si no las estamos haciendo bien. Y esto es bastante importante porque así vamos a saber cómo va nuestra interpretación. Si hay alguna parte de la canción que nos está costando trabajo llevar a cabo, hay algo increíble y son los loops. Los loops nos ayudan a que seleccionemos esa parte de la canción que nos es complicada y lo revitamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que lo podamos hacer. E incluso si no lo podemos hacer a la velocidad normal, podemos disminuir la velocidad de lo que estamos tocando y tocarlo mucho más despacio para así poder ir integrándolo y ir subiendo la velocidad poco a poco. Otra opción que tenemos es el wait mode. El wait mode lo que hace es que simplemente vamos tocando las notas y él va avanzando a medida que tocamos las notas y las vamos tocando correctamente. Así vamos aprendiendo el ritmo y también vamos integrando las notas y la memoria muscular a lo que estamos interpretando. Y por último está la parte de poder aprender cada mano por separado. Es decir que podemos aprender primero lo de la izquierda o podemos aprender primero lo de la derecha con lo que nos sintamos más cómodo y después unir las dos. Yo tomé varias clases de piano y pues este era el proceso que llevamos a cabo con el profesor pero es interesante que lo podamos hacer ahora con este software. Nos dé la opción, podamos interpretar las canciones que nos gusten a la velocidad que queramos y repetirlas las veces que queramos porque esa es la otra cosa. A veces cuando estábamos en clase con el profesor o algo enseñándonos decirle no, no he entendido, no he entendido. Llega un momento en que se volvía incómodo y pues bueno, esta aplicación nos va a decir no voy a repetírtelo más. No, no va a ser así. Entonces es genial que podamos tener ese feedback constante y ese poder repetir las veces que lo necesitemos porque la velocidad de aprendizaje de cada uno es diferente. Así que bueno, básicamente estas son las razones por las que me he enamorado de esta aplicación sobre todo por su gran librería. La gran opción de canciones que tiene es que no lo he visto en ninguna otra aplicación. Después cada aplicación tiene ventajas que se enfocan en géneros muy específicos pero si queremos algo más amplio, si queremos algo que nos dé posibilidades y de verdad aprender un rango amplio de canciones Flowkey es la aplicación que tenemos que descargar para aprender a tocar piano. Díganme aquí abajo en los comentarios, ¿ya descargaron la aplicación? ¿Qué opinan de ella? Yo estaré muy pendiente de leerlos. Recuerden que abajo en la descripción están todos los links para que vayan y lo chequeen. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram me pueden seguir como carlosrendonmus, ahí me pueden hacer preguntas sobre producción musical, les publico de lo que estoy haciendo aquí en el estudio, bueno, un montón de cosas, así que vayan y síganme. Y si quieren escuchar mi música pueden ir a mi otro canal de YouTube, escucharla en BeatStars y en Spotify. Los links ahí abajo en la descripción. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.